El abuelo y la tía saben cuando quiere pasear Mamá sabe cuando tiene hambre Papá sabe que ha llegado la hora de dormir Tú sabes que lo hace reír La abuela sabe que él crece muy rápido Tú sabes cuando quiere un abrazo El amor te vuelve un experto Baby Ganga